Este próximo 11 de diciembre cumplo 23 años, wow, parece que fue ayer cuando tenía 18. Hoy quiero hacer este vídeo para contaros las 23 lecciones más importantes de vida que me he llevado en este periodo para poder compartirlas, reflexionar juntos y que tú puedas utilizarlas en tu vida para poder crecer. Y de hecho, este vídeo, estas 23 lecciones, las he dividido en tres niveles de dificultad o de progresión. O sea, es decir, empezamos desde lo más básico y a medida que tú vas avanzando en tu progreso de desarrollo personal o de emprendimiento, los consejos o las lecciones van adaptadas a ese nivel más avanzado. Así que vamos a empezar con el nivel 1 y con la primera, que es Vas a morir, aprovecha tu tiempo aquí. Esta es una frase que yo tenía en la pared cuando tenía 16 años, era de Gary Vee, me acuerdo. Bueno, tenía un montón de frases en mi pared de habitación en las que tenía un montón de recordatorios de que iba a morir, de que solo tengo un intento, de que... un intento me refiero con la vida, de que si no tomo responsabilidad de mi vida, ¿quién lo va a hacer por mí? Si no sueño en grande por mi vida, ¿quién lo va a hacer por mí? No sé, tenía un montón de frases que me hacían recordar lo limitada que es la vida, lo limitado que es mi tiempo en el planeta Tierra. Chicos, tenemos que pensar, si analizas el tiempo que estamos vivos a lo largo de todo el periodo de la historia, somos un parpadeo, literalmente. Vivir 100 años es complicado, pero en así 100 años en toda la historia es una franja muy diminuta del tiempo. Cuando piensas así, un montón de decisiones, de miedos, de posibles planes, de decir que sea aventuras, se desbloquea mucho más fácil, porque vas a morir, porque se va a acabar tu tiempo. Puedes seguir esperando a otras vidas, puedes seguir esperando a otro momento para poder hacer eso que tú quieres hacer, pero simplemente recordártelo, y una lección muy importante para mí, es que vas a morir. Tú eres todo lo que te pasa en tu vida, tanto lo bueno como lo malo. Toma responsabilidad de tu vida, toma responsabilidad de tus actos, sobre todo en los negativos, sobre todo en las cosas que te ponen nervioso, que no te gustan nada, de tu vida y de la gente de tu alrededor. Tú siempre tienes que centrarte en qué está en tu parcela de trabajo para poder cambiar. Los estoicos siempre hablaban de esa ciudad del interior que estaba protegida por un muro en el que puede chocarte una flecha, pero no va a atravesar a lo que es el espacio que hay dentro más sensible. Entonces tú puedes recibir información, puedes recibir un estímulo, puedes recibir un mal gesto, una mala noticia, pero tú tienes que respirar, ver qué está en tu control y tomártelo todo desde ese ángulo de responsabilidad, no de la queja. De hecho en mi vida, cuando he mirado hacia atrás y he visto los momentos más importantes de mi vida, en todos ha habido una responsabilidad total por lo que iba a pasar en mi vida, por la vida que yo quería. Cuando empecé mi canal de YouTube, cuando dejé la universidad, cuando decidí ponerme en serio con mi salud y entrenar prácticamente todos los días, estas decisiones que son realmente importantes nacen de una responsabilidad al 100%. Y sobre todo ahora en mi vida, cuando en principio todo me va bien y no tengo una necesidad de por qué esforzarme, pienso otra vez lo mismo, vuelvo a lo básico, y es que soy responsable de lo que me pasa en mi vida. Es que lo que hago hoy determina los frutos que voy a recoger de aquí a 5 años. Con lo cual, esto ya no es una cosa de tu yo de ahora mismo, es una cosa de tu yo del futuro, cuando mire en retrospectiva y piense sobre tu versión actual y las decisiones que ha tomado. Así que, sé responsable al 100%, todo lo que pasa en tu vida es para ti, no es tu culpa, no te sientas culpable, es tu responsabilidad el sacar el lado más bonito, el sacar el mejor lado, el sacar el área de control que tú tienes para poder mejorar las cosas. Las mejores decisiones que tomas en tu vida se toman desde el corazón. Sí, el corazón es el director de la orquesta. El otro día estuvimos en Tengo un plan hablando con una neurocientífica, aparte psicóloga, Ana Asensio, y nos explicó cómo el propio corazón tenía fibras y neuronas que eran capaces de poder pensar. Es decir, con el corazón pensamos y con el corazón tomamos decisiones. El problema es que estas decisiones muchas veces no llegamos ni a escucharlas. ¿Por qué? Porque el proceso que sucede, y nos lo explicaba con un dibujo muy bien ilustrado a la hora de tomar una buena decisión, es que primero va la parte frontal, que es la parte de los pensamientos, la parte visual que tenemos. Después atraviesa el ascensor y va hasta la parte central del cerebro, donde están las emociones. Y las emociones al final sabemos que son gafas con las que tú ves la vida. Impulsos de gasolina, de fuego, que te van afectando la realidad. Después van a la parte más antigua de nuestro cerebro, que es la parte de atrás, la nuca, que es donde nosotros reaccionamos de forma más animal y vemos si estamos en peligro o tenemos que sobrevivir o tenemos que escapar corriendo. Y cuando pasan estos tres filtros es cuando ya llegamos al corazón. Con lo cual, para poder facilitar el proceso de tomar una decisión, la clave no está en tener más pensamientos. La clave está en relajar los pensamientos que tú tienes ahora mismo. Es como si queremos iluminar un pueblo, somos el sol, y tenemos un montón de nubes en medio. Es muy complicado que podamos dejar pasar esa luz para que caliente e ilumine al pueblo. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer con el corazón. Las decisiones correctas se sienten en todo el cuerpo que son la decisión correcta. Si quieres dejar una pareja, si quieres dejar un trabajo, y no te sientes nada cómodo en tu cuerpo, no te sientes nada cómodo con esa decisión, es porque probablemente sea una buena decisión, pero no ahora mismo. Muchas veces es como las frutas. A lo mejor tienen que madurar un poco más para poder sacarla del árbol, poder pelarla y poder comerla. Esto pasa con decisiones de la vida personal, decisiones de la vida profesional. Piensa que cuando el corazón lo siente de verdad, te lo va a indicar de forma muy sencilla, y te vas a sentir, ojo, no vas a pensar, te vas a sentir bien con esa decisión. Sube tus estándares y, por supuesto, eleva tus aspiraciones. Miguel Navarro, en el evento presencial que hicimos de Tengo un Plan, que por cierto, estarán a la venta ahora mismo las entradas al próximo evento presencial de Tengo un Plan, que vamos a hacer el 21 de diciembre, va a ser una locura. O sea, creo que es el lugar perfecto para poder hacer un resumen de lo que ha sido este año para ti y poder ver herramientas y claves para poder mejorar tu negocio, tu vida personal, de cara al próximo año. Si quieres más información, lo tienes abajo en la descripción. Miguel Navarro decía en este evento una frase que me impactó mucho, y es que realmente tú en tu vida no consigues lo que son tus aspiraciones. Tú en tu vida consigues hasta donde estén puestos tus estándares. Es decir, para mí, por ejemplo, en un campo tan fácil de entender como es la salud, cuando llevo 4 o 5 días sin entrenar, de verdad que me siento como con mucha necesidad de ir a entrenar, con muchas ganas de querer volver a entrenar, de volver a hacer deporte, de comer bien, también cuando como mal. Esta sensación no deja de ser un estándar que he subido en mi vida y hace que solo acepte en mi vida una calidad de salud óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, quieres mejorar tu vida, poco a poco ves subiendo tu estándar. A lo mejor ahora tu estándar está en que prácticamente puedes no ir a entrenar y no pasa nada, no te sientes con esa sensación de culpa, con esa sensación de, joder, debería hacerlo mejor, sino que lo que vas a hacer va a ser empezar con un entrenamiento, luego con dos. Empezarás a hacer la mayoría de comidas bien, luego un poquito más. Empezarás a comer menos veces fuera o menos veces comida procesada, hasta llegar al punto de eliminarlo. Ese proceso de crecimiento, también en tu negocio, también en la forma de exponerte a nuevos miedos, hacen que redefinas constantemente la identidad que tienes de ti mismo. La única forma de subir tu autoestima es constantemente demostrándote a ti mismo que eres capaz de hacer lo que tú dices que eres capaz de hacer. Es como una prueba de decir, hostia, que Sergio es valiente y es capaz de hacerlo. Yo pensaba que no lo era. Ostras, que Sergio escucha a los demás y yo pensaba que era un tío que solo pensaba en sí mismo. Como constantemente tienes que recordarte aquella dirección en la que tú quieres ir. Y de esta forma vas a poder subir tus estándares poco a poco. Paciencia. Esto es un proceso de transformación largo y que no se hace rápido, pero cuando subas tus estándares tu calidad de vida aumentará considerablemente. Nunca persigas la felicidad. La felicidad siempre se encuentra. Eudaemonía es la palabra que utilizaban los estoicos para poder referirse a la famosa palabra felicidad. Ellos decían que la felicidad es como esa mariposa que cuanto más intentas cazarla con la red, más se aleja. Y que lo mejor era, en vez de hacer eso, era cultivar un jardín con bonitas flores, con unos buenos alimentos, para que esa mariposa quisiera venir a tu jardín a apoyarse. Entonces tú de repente un día notas como se apoya en tu hombro la mariposa y te sientes en paz, te sientes bien, te sientes agradecido, a gusto, no necesitas nada más. Fijaros como muchas veces la felicidad va más de necesitar menos, de ir hacia detrás, de ir hacia adentro en tu cabeza a ir fuera. El próximo reloj, el próximo coche, el próximo cifra de dinero en el banco, el próximo logro numérico del trabajo, la palabra bonita que te va a decir una persona a tu alrededor, eso te va a dar un estímulo positivo, pero rápidamente se va a esfumar. Sin embargo, la felicidad plena se consigue cuando se te apoya en el hombro, cuando sientes esa paz interna, cuando sientes que tu cuerpo se relaja y podrías estar en esa posición sentado en tu silla durante las próximas tres horas y no pasaría absolutamente nada. Esa es la felicidad plena que tienes que buscar, no la persigas. El propósito es muy complicado encontrarlo. La forma más fácil es dejar de perseguirlo y solo centrarte en ser útil y vivir tu vida como un videojuego. Esto es un concepto que me di cuenta de que lo estaba viviendo así a medida que iba avanzando en el camino. Bueno, yo cuando me he dado cuenta que alzaba en el inicio y no había empezado ni mi marca personal, ni un intento de emprendimiento, me lo pasaba muy bien solo en el proceso de escribir en una hoja las cosas que yo quería cumplir. Asistir a un evento, asistir a una charla, ver un curso, ver un libro, sentir que hago mejores hábitos en mi rutina diaria. Era como que poco a poco iba tomando mejores decisiones para mi personaje y iba subiéndolo de nivel. Así que céntrate en eso, céntrate en cómo puedo ayudar al de al lado, cómo puedo ser útil y cómo puedo mejorar mi personaje. Pues ahora voy a mejorar la parte del personaje de habilidades emocionales, ahora de habilidades más monetarias. Ahora voy a intentar en un emprendimiento para conseguir aprendizajes, mejorar la habilidad y el conocimiento de mi personaje. ¿Para qué? Para que el siguiente emprendimiento sea más fácil que sea un éxito. O al igual si estás siendo un trabajador en un proyecto, pues cómo consigo aportar lo máximo para este proyecto. Cómo me centro en subir el nivel de mi personaje. Y de esta forma se vive muy bien, se vive de forma apasionada. Tienes ganas de despertarte un lunes, porque es un nuevo día para poder subir el nivel de tu personaje. Es un nuevo día para poder organizar tu semana y ver de qué forma vas a poder aumentar esos niveles en el personaje. Cuando lo ves de esta forma, todo tiene mucho más sentido y tienes muchas más ganas de poder vivir una nueva semana. Y por último, de este nivel 1, es no eres tan importante. De verdad, la opinión de esa persona que va a tu clase, la opinión de esa persona que está en tu trabajo, de ese comentario que te han puesto en redes sociales, ese tío que te está criticando, punto número 1, no sabes qué está pasando en su vida ni qué tragedia está sucediendo, como para que se sienta liberado poniéndose un comentario. Y punto número 2, esa persona o ese miedo que te da a lo que va a opinar, en un mes o incluso te puede decir en una semana, se le ha olvidado completamente. Con lo cual, volviendo al punto número 1, te vas a morir. Entonces te hago la pregunta, ¿vas a seguir tomando decisiones en base a lo que opinarán o no opinarán gente a la que no le importas? Esto es duro de reconocerlo, pero es que no somos tan importantes. Hay 3-4 personas en tu vida a la que realmente les importas de verdad, pase lo que pase. El resto, solo van a pensar en su propio bienestar y cómo tú vas a poder beneficiarles. O en cómo tú estás compartiendo tiempo con ellos. Pero cada uno vivimos en nuestra propia cápsula, en nuestro propio frasco, en el que están rebotando nuestros pensamientos sobre nuestra vida. Con lo cual, estamos suficientemente ocupados como para centrarnos en lo que está haciendo o deja de hacer otra persona. Así que de verdad, tranquilo, no te preocupes, toma esa decisión, te van a criticar igual, lo hagas o no lo hagas, así que que les den. Hazlo sintiéndote orgulloso contigo mismo y realmente céntrate en la opinión de esas 4 personas, que solo son 4, que realmente te quieren de verdad. Bien, este vídeo probablemente sea un vídeo largo porque reflexionaremos de muchos temas y quiero que sea un vídeo que incluso lo pueda ver años más adelante y pueda ver y revisar cuáles eran las lecciones que yo tenía cuando cumplí 23 años y que, bueno, pues que me sirva un poco como recordatorio del momento que yo estaba viviendo en mi vida. El primer aprendizaje de este nuevo nivel que ya creo que es el aprendizaje número 8 que llevamos es que el dinero es importante así que debes prestarle la atención que se merece. Esto, de verdad, no estoy diciendo con esto que el dinero sea lo más importante pero odio el discurso de la gente que dice que ¡Bah! el dinero no da la felicidad, no te centras en ganarlo, no te centras en trabajar más. ¿Para qué trabajas tantas horas si luego el dinero no te da la felicidad? Eso es una mierda, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque solo vas a conseguir la libertad del tiempo y la libertad de espacio y la libertad de poder proteger a los tuyos y poder decidir en tu vida cuando no quieres hacer algo que te está haciendo daño es cuando tienes capacidad económica para poder aguantar sin trabajar. Y esto se consigue con una etapa de tu vida en la que trabajas mucho. Esto no sirve si tú trabajas una hora al día el resto de tu vida. ¿Qué va? Esto solo se consigue si te centras en lo importante que tienes que hacer en tu proyecto, le metes horas como un cabrón y al final acabas consiguiendo ese dinero que te puede permitir el lujo porque es un lujo, de verdad, yo me siento un privilegiado y con mucho lujo, de poder despertarme un día y decidir cómo quiero organizar mi día, decidir dónde voy a trabajar esta próxima semana, decidir con qué gente me junto y a qué eventos voy y a qué eventos no voy. Y para eso, de verdad chicos, el dinero es muy muy importante en tu vida. Las grandes amistades en tu vida, los mejores contactos de networking que puedas imaginarte, no suceden antes de empezar tu camino de desarrollo personal. Los encontrarás a medida que vayas avanzando. Esto puede sonar un poco de juego, de nivel, de competición, pero es como he visto o al menos he experimentado que funciona y es que cuanto tú más te centras en ti, más trabajas en ti mismo, más valioso te vuelves y más gente quiere acercarse a ti porque te ven que no eres una persona que necesitas y dependes de esos vínculos sociales, que no te estás quejando todo el día de las cosas que pasan en el mundo y no puedes controlar. es decir, que eres una persona que subes la energía de la gente, que siempre hablas de cosas que son positivas, que motivas, que escuchas, que eres humilde, que da gusto estar contigo. Para eso tienes que centrarte en tu trabajo personal y después en el camino la vida es muy sabia. Te pondrá la persona que necesitas tener delante tuyo en el momento adecuado. No tienes que forzar nada. Las mejores relaciones surgen, surgen de verdad. Va a haber mucha gente que para ti ahora es un referente y que pasarán un par de años o tres y mirarás hacia atrás y dices wow, pero si esta persona yo la seguía en redes sociales o era un referente para mí en el deporte y ahora puedo tomar un café con él cada mes o cada dos meses. Qué locura este videojuego en el que vivimos. Pues esto es la realidad. Así que no lo fuerces. No fuerces las amistades. Haz los deberes con tu físico. Es mucho más importante de lo que crees. Hay gente que piensa que, bueno, hay gente que le da demasiada importancia a ser millonario o ser libre financieramente y claro, ven que no hace falta para trabajar 15 horas tener abdominales. Pero yo te hago reflexionar un poquito más y es ¿Cómo te gustaría encontrarte de salud con 80 años cuando ya ya lo has conseguido y solo te queden tus familiares, tus nietos y lo que has vivido en el pasado para poder recordarlo y tener la máxima vitalidad posible? Luego, después, ¿Cómo mirarás a tu vida si solo ves que has estado trabajando 15 horas al día durante 40 años de tu vida y sobre todo, peor aún, más que trabajar 15 horas en tu pasión, sino que estás dedicándole tiempo a los sueños de otro cuando tú sabes que hay otras cosas que te gustaría más hacer y no estás dedicándoles tiempo? Para esto, es importante tener vitalidad. Tener tiempo para ti, priorizarte. Y el mejor punto, el mejor punto de inicio hacia un desarrollo personal siempre es centrarte en trabajar tu energía de la salud, de lo que comes, de cómo entrenas, de cuánto peso pierdes. Chicos, debería ser nuestro estándar el tener un buen porcentaje de grasa corporal, en vernos bien en el espejo, en tener un estado de salud saludable por los médicos. O sea, esto no hablo de que aceptar o no aceptar a la gente gorda. Si es una persona gorda y está intentando cambiar, tiene toda mi admiración del mundo. Ahora bien, si es una persona que se ha dejado completamente, no tiene mi admiración. sea para un lado de flaqueza o para un lado de gordura. Me da igual cómo estés en tu vida, lo que más me importa es lo que tú haces con tu tiempo para trabajar la energía del dinero y la energía de la salud. De verdad, déjame decirte, si te estás fallando ya en lo más básico que es en cómo tú te cuidas, el coche en el que vas, que es tu cuerpo, que es con el que vas a ir 100 años en tu vida, ¿cómo vas a pretender cuidar una relación? ¿Cómo vas a pretender cuidar un proyecto? O sea, probablemente los cuides, pero ¿a costa de qué? ¿Sabes quién está pagando el precio de todo eso? Tu salud. Así que céntrate en ella. Una lección que me gustaría decirle a todo el mundo que está demasiado centrado en sus rutinas, en sus hábitos, en su día a día, es que dedicar más tiempo a viajar. Pero viajar para mí no es turismo. Viajar es coger tu cuerpo, ponerlo en un lugar con estímulos nuevos, conocer gente desconocida y hablarla desconocidos y verte a ti mismo como de vista de tercera persona cómo reacciona ante esos nuevos estímulos. Esa es la única forma en la que tú vas a poder conocerte mucho más. En la que vas a poder saber todo el abanico de colores que tú tienes dentro de ti y de saber qué es lo que te gusta en tu vida y qué es lo que no te gusta en tu vida. Yo con viajes he redescubierto mi pasión. Yo con viajes me he dado cuenta de a qué cosas le estaba dedicando tiempo que no debería dedicarles tiempo. Ves todo con distancia, lo ves con perspectiva, ves el marco de la fotografía. Por eso es importante viajar, porque te ayuda a conocerte, te ayuda a recalcular, te ayuda a disfrutar, a exprimir todos los sabores que tiene esa fruta, que es la vida. Así que de verdad, viaja más, viaja más a menudo, di que sí más a experiencias, sea humilde, aprende de todo el mundo. De verdad, esto no consiste en tú tienes más dinero que yo, más éxito que yo o vas más avanzado en el camino que yo, te escucho. Obviamente a esa gente tienes que escucharla, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, la humildad se demuestra cuando escuchas a gente que está en un punto en el que tú estabas hace años, en el que tú puedes pensar que no vas a aprender nada, porque la magia está en recordar lo que es importante. Y ese recordatorio muchas veces te lo hace gente que está iniciando en su camino o que incluso está en un punto en el que tú pensabas que no puedes aprender nada de ellos. La humildad se demuestra ahí. La humildad también se demuestra en que tú hagas más preguntas de las veces en las que tú respondes. De verdad, esto es importante. Pregunta más veces de las que respondes. No seas la persona que más habla en la conversación, a no ser que sea porque realmente les parece interesante lo que estás contando o porque te están preguntando. Y esto, bueno, esto me parece una lección brutal. Ojalá, bueno, se lo enseñaré a mis hijos seguro y ojalá que tú la puedas aplicar y es no des consejos a gente que no te los ha pedido porque por mucho que tú lo hagas con tu buena intención esa gente no va a escucharte. No va a escucharte. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el punto en el que sean conscientes de que realmente quieren cambiar eso y sabes lo que harán. Te preguntarán. O te preguntan o te pagan. O si no, no des el consejo. Ese es mi mayor consejo que te puedo dar. No pares nunca. Esto es como el libro de Phil Knight de la historia de Nike y es la realidad. O sea, yo nunca, de verdad, todo el éxito que puedo haber conseguido en mi vida tanto económico como profesional como de impacto en el mundo o lo que sea no ha venido nada de destellos de brillantez de destellos de coeficiente intelectual de genialidades de un día. Miro hacia atrás y lo único que veo es constancia semanal. Desde que empecé mi canal de YouTube en 2018 no he dejado de subir vídeo en cada semana. Ahora he podido estar una o dos semanas sin subir vídeo pero es porque estaba planificando otro proyecto que también tenía que ver con mi marca personal. O sea, yo te podría decir que incluso no ha pasado un solo día de mi vida en el que no me haya despertado y no haya dedicado unos pensamientos en mi vida a aquello en lo que yo quiero aportar al mundo y aportar valor y tener un propósito. La perfección no existe y de hecho la forma más rápida de poder llegar más cerca a la perfección es con la repetición. Así que si por ejemplo quieres hacer un vídeo de YouTube perfecto yo hasta poder llegar a este nivel de perfección que es bastante mediocre de cómo hacer un buen vídeo he tenido que hacer pues como veis en mi canal más de 800 vídeos. En mi canal más luego todos los podcast que he hecho los vídeos que he consumido y que he aprendido de esos vídeos etc. Esto es un periodo largo plazista que hace un efecto de palo de hockey en el interés compuesto de cómo vas mejorando en tus habilidades en tu manera de trabajar profesionalmente. Así que no pares nunca. Y última lección de este nivel 2 de este desarrollo personal es no te quejes por favor. Ya tenemos poco tiempo en nuestra vida pasamos 8 horas durmiendo 7 horas durmiendo el resto de horas las pasamos probablemente en una responsabilidad que a lo mejor no os apetece hacer como es ir a clase o un trabajo que no nos gusta como para pasar el poco tiempo que tenemos de calidad con gente que queremos de verdad para contar tragedias y esto ya es el colmo si fueran tragedias tuyas pues mira aún tan bien pero cuando son tragedias del mundo no aportan nada o sea no quiero decir que niegues o rechaces lo que pasa ahí fuera por supuesto es importante prestar atención a lo que pasa en Valencia a lo que pasa en Gaza intentar obviamente con tu buena intención ayudar en todo lo que puedas pero si solo va a ser por el hecho de comentarlo y mira que noticias te estoy dando y tal lo único que estás haciendo es generar una energía negativa de escasez de que existen tragedias en el mundo a que no estás constantemente recordando todas las cosas buenas que suceden en el mundo a que no te has despertado y has dicho a un amigo en el café oye por cierto ha habido 5 emprendedores más que este mes han abierto una panadería en Madrid a que no lo dices o oye Julieta que tiene una carpintería ha conseguido superar este mes los 10.000 euros de facturación oye que vi como magró por ella ¿te has enterado de esto? a que no lo decimos porque es mucho más vendible hablar de tragedias hablar de desgracias entonces olvídate de lo que te digan de no preocúpate por lo que pasa en el mundo preocuparse de lo que pasa en el mundo no es hablar de tragedias preocuparse de lo que pasa en el mundo es tú ya con el tiempo que tienes disponible utilizar tus horas en ser útil ahí fuera en escuchar a una persona que realmente quieres ser escuchada que te pregunta dar consejos a gente que te pregunta pasar tiempo con la gente que quieres estar simplemente con presencia con gente que necesita estar con él no tienes que darle consejos solo sentarte a lo suyo para pasar tiempo con él y vivir esa pena con él eso es lo que le hace falta al mundo de ti no que comentes en el próximo café las tragedias que están pasando en la otra esquina del mundo hilado con esto ya entramos en el nivel 3 de este camino que para mí ha sido precioso de crecimiento personal y lo sigue siendo es no veas las noticias y esto puede sonar muy radical pero sinceramente vivimos una época de exceso de información y cuantas meras noticias veas es probable que más ideas o más espacio generes a nuevas ideas positivas mirad ahora mismo estoy dentro de una formación en la que hablan de muchos temas relacionados con el autoconocimiento con las relaciones con los demás y en una clase decían un concepto que me parecía muy interesante y es que tenemos al día entre 60.000 y 70.000 pensamientos de los cuales más del 80% son los mismos pensamientos que tuviste ayer con lo cual si nos miramos desde fuera somos como pelotas que van rebozando y rebozando y rebozando en el mismo pan constantemente durante cada día de nuestra vida con lo cual de esos pocos pensamientos nuevos que tenemos imagínate si les dejamos espacio a esos pocos pensamientos que tenemos a que entren malas noticias a que entren información de cosas en las que tú no tienes ningún tipo de control y amigo esas son las noticias eso es lo que tú estás dejando que entren en esa poca ventana de nuevos pensamientos que tú tienes con lo cual ten control de esos pensamientos que son nuevos empieza ya a cambiar las riendas de tu vida empezando por la calidad de las ideas y los pensamientos y información que metes en tu cabeza para que contamine en el nuevo pan que estás generando en los pensamientos que se van a reciclar nuevos cuanto antes metas mejores ingredientes antes los nuevos pensamientos que se repiten cada día serán de mejor calidad y de mayor desarrollo personal este ya es un poco avanzado pero vamos para mí es de las cosas que más me han cambiado la vida y te diría que cuanto antes lo hagas mejor y es haz un viaje en solitario y yo me fui a Nueva York 30 días como mi primer viaje solitario en el que no tenía planeado absolutamente nada dónde iba a dormir a quién iba a conocer qué era lo que iba a hacer simplemente me iba a trabajar en mi pasión que en ese momento era trabajar en mi marca personal para ti puede ser seguir trabajando y desarrollando tu negocio o pensando qué vas a hacer con tu vida y ábrete a hablar con desconocidos a vivir experiencias nuevas a decir que sí a planes aleatorios que vayan surgiendo en ese viaje por el camino es maravilloso esto o sea un viaje solo te permite conocer a la persona más importante en tu vida que eres tú mismo o sea de verdad tienes que conseguir ser tu mejor colega tu mejor amigo la persona con la que dices hostia esta tarde no tengo ningún plan social ah bueno de puta madre me quedo conmigo mismo vamos qué nos apetece hacer hoy aprender a tocar el piano aprender una nueva habilidad sobre negocios ver una película dar un paseo salir a correr ir al gimnasio ir a la sauna qué nos apetece hacer esta tarde Sergio entonces me permite hablar conmigo mismo y llevarme bien conmigo mismo pasar horas a solas y esto es un cascarón que hay que romper y cuando lo rompes sales al mundo y fuera y ves que hay muchas más posibilidades y que no pasa nada por no tener todo planeado en tu día sino que puedes fluir mucho más al devenir del futuro a la incertidumbre de lo que va a pasar en tu vida la realidad es que el mundo es incertidumbre y aunque tú te piensas que tienes un trabajo seguro o la posibilidad de tener un trabajo seguro más adelante la realidad es que ese trabajo está dependiente de que tu empresa siga viviendo el mes que viene y para que siga viviendo el mes que viene tiene que vivir exactamente con la misma incertidumbre que si tú emprendieras mañana así que empieza a hacer experiencias que te hagan salir a la zona de confort como por ejemplo es hacer un viaje en solitario a mí me cambio la vida y estoy seguro que a ti te lo va a cambiar igual y no hace falta irte a Nueva York te puedes ir a Teruel o te puedes ir a Cádiz o a Canarias o a otro sitio fuera de tu casa lejos cuanto más lejos mejor para literalmente conocerte de verdad ahorra sobre todo te diría que tuvieras un colchón económico de al menos un año que pagara todos los costes de vida que tú tienes actualmente es decir si yo mantuviera ahora mismo mi nivel de vida que estoy teniendo ahora mismo de todos los cafés que tomo las veces que se salgo a cenar fuera la suscripción del gimnasio del internet de Netflix de lo que sea ¿cuántos meses podría estar de vida? hasta quedarme sin dinero pues mínimo un año de ese colchón deberías tener y este colchón no es para que luego lo inviertas en fondos indexados eso va aparte en otro porcentaje el porcentaje de la inversión el colchón es para que tú puedas tomar mejores decisiones tomar una decisión con la prisa la urgencia y la necesidad de tener que ganar dinero es horrible y probablemente te haga tomar decisiones que no quieras tomar con lo cual antes de llegar a ese lugar deja de depender del estado deja de depender de una ayuda de la ayuda de tu abuelo de un familiar para que te preste dinero y sea autosuficiente sea responsable ahorra tío no hace falta que vayas tanto a cenar fuera de momento y puedes invitarles a cenar a casa y hacer una cena más en presupuesto o no quedar con tus amigos a cenar fuera y irte a dar un paseo y a entrenar o yo que sé tú sabes perfectamente en qué cosas te estás excediendo tu nivel de vida y en cuáles podías recortar un poco para poder ahorrar más rápido pero ese colchón de un año lo veo fundamental para tener un seguro de tranquilidad y que cuando tengas que tomar una mejor decisión o una decisión importante puedas tener ese margen de maniobra para decidir con el corazón y no decidir con los pensamientos emocionales que te está lanzando tu cabeza este es un recordatorio que yo tengo constantemente conmigo mismo en el diario y que muchas veces por culpa de la empresa del proyecto de las oportunidades que surgen mi cabeza se empieza a despistar y piensa en no no tengo que seguir exprimiendo la manzana de la profesión ganar más dinero estar más trabajando más enfocado y no me estoy dando cuenta de este punto y es recuerda el momento vital que estás viviendo o sea tengo 22 años voy a cumplir 23 ahora y obviamente tengo que afrontar la vida diferente a cuando la afronte con 30 años lo que tengo claro es que mi periodo actual te podría decir que es de los 16 hasta los 25 incluso 30 es centrarte solamente en crecer para mí crecer no es crecer empresarialmente es crecer empresarialmente crecer personalmente crecer en experiencias decir que si aventuras ponerte en retos que te hagan salir de la zona de confort mejorar tu personaje al máximo para que podamos entenderlo más rápido entonces mi momento vital está en crecer no está en decir que sí a más compromisos laborales a más acuerdos de conferencias que me pagan más compromisos de proyectos nuevos de emprendimiento no está en intentar hacer lo que ya estoy haciendo lo mejor posible pero siempre recordándome a mí mismo que me voy a morir que esto se acaba que tengo que decir que sea más aventuras que tengo que hacer una revisión del año cuando fue la última vez que viajé en solitario cuando fue la última vez que hice un reto que me puso fuera de la zona de confort cuando fue la última vez que viví un día completamente nuevo a nivel de estímulos para mí eso es lo que tú tienes que intentar aprende a cocinar esta lección es un poco graciosa pero es la realidad si miras la importancia que tiene la alimentación en la energía que tú tienes en tu cuerpo en tu calidad de vida fliparías y empezarías ya a darle importancia desde hoy a lo que te comes cada día el problema es que muchas veces la gente no sabe cocinar y no sabe qué prepararse que esté rico y que disfrutes y que no te suponga un esfuerzo como si fuera una dieta y que encima sea saludable mirad a mí me encanta cocinar me parece un momento precioso para ponerme una música como es blues un tipo de música de blues que me encanta y ponerme a cocinar platos ricos que sean saludables y que me encanten como por ejemplo pues una fuente de proteína principal y un montón de verduras cortadas en trocitos y metidas en la sartén con una tapa verduras como pimiento rojo, pimiento verde calabacín, cebolla berenjena todo cortado setas como mucho todo esto con una fuente de proteína que puede ser salmón hecho en el air fryer puede ser salmón en la sartén puede ser sardinas latas de sardinas que ya están en el supermercado pueden ser pechugas de corral pueden ser carne roja lo que tú quieras elegir de fuente de proteína principal y ya dependiendo de si lo necesitas realmente esa energía o ya has consumido carbohidratos en otra parte del día pues decides si meter un poco de arroz integral un poco de quinoa un poco de macarrones cocidos lo que sea como tercera parte del plato representando otro 20% de esta forma haces platos ricos y puedes hacer miles a mí por ejemplo que me encanta me encanta la comida mexicana con lo cual me hago fajitas saludables en las cuales es fajitas pero no le he hecho queso no le he hecho salsas es pechugas con un poco de sazonador con un montón de verduras con hojas de espinaca y el pan de pita y con esto me hago un hummus casero por ejemplo que es garbanzo aceite de oliva un ajo y comino y me hago unas fajitas que son espectaculares y lo disfruto muchísimo o sea de verdad lo disfruto un montón y es un plato súper saludable lo mismo con los bowls o sea el concepto de bowl de hojas de espinaca de rúcula de canónigos con verduras con setas con sardinas con aceite de oliva con sal con especias yo he hecho un montón de especias tomates cherry tomate seco hay miles de ingredientes súper saludables que puedes empezar a usar ya y déjate ya de platos precocinados pizzas congeladas platos congelados que ya están hechos cenar fuera o comer fuera porque probablemente estés metiendo salsas elaborativos conservantes que no te están haciendo bien en tu cuerpo con lo cual aprende a cocinar ya empieza a pensar que recetas te gustan comer fuera y hártelas de una forma saludable en tu día a día si queréis que os cuente un poco más de mi rutina diaria de que como en mi día a día como mantengo mi estilo de vida saludable a la vez que emprendo ponme un comentario en este vídeo y así haré un blog próximamente en el que me centre más en este tema porque yo creo que es importante yo os enseño un par de platos y de recetas que vais a flipar con el chef beguería que son muy muy ricos aprendizaje 20 ya ya solo quedan 3 y lado con el consejo de aprende a cocinar te recomendaría el consejo de que pruebes a comer menos veces a lo largo del día estamos en una cultura en la que nos acostumbran a que tenemos que comer 5 veces al día almorzar merendar y cuando tú aprendes salud yo por suerte por desgracia tengo un podcast en el que todas las semanas tenemos que entrevistar a expertos en salud expertos en psicología expertos en muchos campos nos cuentan que cuando tú estás una gran ventana de tiempo como es 3-4 horas sin meter ningún alimento nuevo a tu cuerpo tu cuerpo es como que saca un equipo de limpiadores que van con la escoba y van escobando lo que es el intestino delgado esto te lo hago una explicación muy gráfica para que lo entiendas si tú estás constantemente cada media hora o cada una hora comiéndote un snack picando algo etcétera no estás dejándole tiempo a ese intestino a que haga esa limpieza con lo cual lo más probable que pase es que se acumule suciedad y alimento para esas bacterias que tienes dentro del intestino porque todos tenemos bacterias que pueden ser buenas pero si son en exceso son malas lo cual te van a generar malas digestiones sensación de hinchazón inflamación etcétera con lo cual prueba a comer menos veces yo por ejemplo solo hago una comida al mediodía y una cena que la suelo avanzar mucho a las 7 de la tarde 6 de la tarde 8 de la tarde obviamente hay días en los que me voy a cenar fuera y cenar a las 9 y media o que hago un desayuno aparte de la comida obviamente pero la mayoría de comidas son comida 1 que es al mediodía 12 a 1 comida 2 de 7 a 8 ya está son comidas con los ingredientes que os he dicho antes en abundancia que me sienta saciado que no me sienta con hambre y a disfrutar de la buena alimentación que también es importante consejo número 21 y este es un consejo una lección que la aprendí con el podcast del doctor Marlonso Puch que hicimos en tengo un plan os lo recomiendo esa conversación fue mágica estuvimos casi 3 horas hablando y él nos dio un consejo a la hora de cómo tomar mejores decisiones y cómo tomar decisiones desde el ser versus tomar decisiones desde el ego a ti lo que te interesa es tomar decisiones desde el ser que es tu parte más amorosa más que busca el bien de todo el mundo que vas a tomar la decisión correcta y el ego es la que piensa con miedo que me va a ir mal este me va a querer joder todo el mundo conspira en mi contra ese es el ego entonces cuando tú tomes una decisión para asegurarte de que estás tomando una decisión desde el ser haz simplemente una pregunta y es esta decisión cómo afecta a los demás a partir de esa pregunta tú ya vas a sacar un hilo de reflexiones que te ayudará a entender claramente cuando hey estoy siendo egoísta o estoy pensando por un beneficio personal y no estoy teniendo en cuenta cómo va a afectar a los demás o coño esto va a ayudar a mucha gente esto es lo que necesita esta persona con lo cual voy a ir en esta dirección en este lugar en el que me tengo que colocar ahora mismo penúltima lección y es que las mejores inversiones económicas que tú puedes hacer la inversión la mejor inversión en Apple o en Facebook en las acciones en bolsa en trading donde sea son siempre las inversiones más aburridas hay un estudio bueno si analizas la biografía de Warren Buffett que es el inversor probablemente más multibillonario de la historia este inversor si analiza su riqueza creo que ha conseguido el 80% de su riqueza en los últimos 15 o 10 años de su vida es ridículo si os fijáis o sea cuando dio el salto de 80 o 90 millones a decenas de billones y decenas de miles de billones esto sucedió en los últimos 10 o 15 años de su vida ¿por qué? porque entendió la ley del interés compuesto entendió que las mejores inversiones no son las que de un día para otro te hace un 100% vendes y consigues el dinero esto no es el casino esto es la vida real y si tienes un poquito de conciencia te das cuenta de que todos los precios a lo largo de la historia han tendido a subir de que las empresas obviamente hay empresas que van mal y fracasan pero que en general suelen surgir mercados que van hacia arriba y que las empresas suelen prosperar y que mi empresa factura más que hace 5 años bien pues hay formas de invertir como fondos indexados como carteras indexadas que puedes hacer una aportación mensual yo lo hago como si fuera un salario que te pones a esos ahorros invertidos en los que cada mes sin yo tener que hacer nada tengo una transferencia periódica a estas carteras indexadas y me permiten poder estar invertido en fondos indexados y despreocuparme de eso lo mismo con los inmuebles coño invertir en pisos poco a poco que al principio ves poca rentabilidad porque ves un 8 o un 9% pero que cuando tú tienes el piso ya pagado se duplica la rentabilidad el piso ya es tuyo y te sigue pagando un alquiler un flujo de caja un cash flow cada mes que hazme caso que te hace vivir mucho más tranquilo y te hace diversificar mucho más la inversión quitando obviamente que estás con tu dinero votando en que todo mejore cuando inviertes en un inmueble lo mejoras lo reformas le das un mejor uso te aseguras de que no se ocupe o sea hay muchos beneficios al igual que cuando inviertes en bolsa cuando inviertes en esos mercados en esos índices estás apoyando y dándole dinero a esas empresas para que puedan seguir creciendo seguir dando puestos de trabajo a la gente que tienen debajo todo funciona mucho más cuando el dinero fluye y no se queda estancado porque se pudre y la lección de vida número 23 la verdad es que no he puesto ninguna porque quería que tú me la pusieras por los comentarios de lo que me conoces o en mi situación de vida que estoy actualmente que consejo o que lección te gustaría darme para poder aprenderla y tenerla en cuenta de cara a este próximo año que me toca de vida madre mía ya 23 años llevo en este planeta tierra cuando veo esto siempre me hago la pregunta de si realmente la vida es larga o la vida es corta y yo puedo entender ambos puntos la gente que dice que la vida es larga y la gente que dice que la vida es corta yo lo veo más bien como que la vida es corta de longitud porque 100 años realmente son cortos a lo largo de la historia pero la vida tiene una flexibilidad para ser ancha de cojones o sea tú puedes hacer en una vida lo que hace una persona en 20 vidas con lo cual no es tanto de vivir más sino hacer más en ese tiempo que tú estás vivo aprovechar más las horas que tienes cada día aprovechar más el momento que tú tienes delante tuyo eso es realmente lo importante yo creo cuando tú planteas tu vida y para mí está siendo esto segundo está siendo muy flexible cuando veo que no puedo hacer más de repente me doy cuenta mirando hacia atrás y digo coño he sacado un libro con tengo un plan hemos hecho dos eventos presenciales hemos hecho tres lanzamientos tres ediciones del instituto de marca personal he subido no sé cuántos videos en mi canal he viajado el mundo he podido enamorarme he podido conocer a nuevos amigos he podido pasar tiempo con los míos de calidad he podido vivir cada mañana tranquilo tomando un café sin prisas y sin urgencias de compromisos wow todo lo que se puede hacer realmente cuando aprovechas el tiempo y lo destinas en lo correcto cuando creas un sistema y un modelo de vida y un modelo de negocio que realmente vive para ti trabaja para ti y tú no vives y trabajas para él es increíble ojalá más gente experimentara esta sensación de paz un lunes por la mañana cuando están las 11 de la mañana y me tomo un café sin nada que hacer porque no tengo nada que hacer porque el hecho de que sea lunes no implica que tenga más trabajo a lo mejor tengo más trabajo un sábado depende mucho de mi proyecto y es una sensación de paz estar en la cafetería sentado mirar alrededor que te dé la luz del sol ver un poco el sonido del ambiente de la cafetería de la cafetera de la música que han puesto en el local respirar profundamente y decir no necesito nada más esto es la felicidad plena que guay es la vida que agradecido me siento de poder estar vivo un día más y poder estar aquí y con todo cuando acabas una sesión de correr cuando acabas un entrenamiento de fuerza cuando has tomado un café con una persona que hacía mucho tiempo que no veías o un amigo que ves cada semana pero en vez de hablar de noticias del mundo os habéis preguntado que qué tal estabais y reflexionáis sobre cómo habéis crecido o reflexionáis sobre un obstáculo que tenéis delante vuestro con vuestra mejor intención que revitalizado te encuentras cuando sucede todo esto no sé para mí la vida es esto chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo me da igual lo que haya durado este vídeo lo subiré igualmente porque creo que puedo ayudar a mucha gente y puedo aportar mucho si eres nuevo aquí te recomiendo que te suscribas al canal para que veas más vídeos que veas más vídeos que tengo subidos a mi canal porque todos están hechos con el mismo cariño que este y también que me sigas por Instagram porque ahí voy compartiendo cada día lo que voy haciendo tanto por Instagram como en mi contenido de Reels así que nos vemos por ahí y como siempre os vigilo y hacer el cambio adiós chicos os quiero un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!